Queremos denunciar el auge del gasto militar contemplado en los presupuestos del Estado en el año 2023 y 2024. Con los datos en la mano podemos decir que hemos sufrido un aumento del 26% de las partidas presupuestarias dedicadas al Ministerio de Defensa. Esta situación es especialmente sangrante teniendo en cuenta las obligaciones impuestas por la Unión Europea en cuanto a topes para el gasto público. Es decir, el aumento de presupuestos militares inevitablemente conlleva recortes en partidas sociales. Si comparamos los gastos militares previstos en los presupuestos generales del Estado 2023 y los prorrogados para el 2024 con los gastos previstos en medidas prestacionales y de empleo, resulta que el gasto militar representa una cifra más de tres veces superior a la prevista para servicios sociales y promoción social, veinte veces superior a la prevista para trabajo y economía social, siete veces superior a la presupuestada para el acceso a la vivienda, casi seis veces más que el gasto en educación, casi tres veces más que la cifra para agricultura, pesca y alimentación, siete veces superior a la partida destinada para el ingreso mínimo vital, más del triple del presupuesto de gastos para sanidad en el 2023 y casi cinco veces más para el 2024, ocho veces más que el de fomento de la inserción laboral, cuatro veces mayor que el gasto en los recursos totales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y diez veces más que el gasto en ayudas a la dependencia, por destacar los más señalados en materia de derechos sociales y mejoras de las condiciones de la clase trabajadora. Los gastos en I más D de la industria militar en el año 2023 nos han costado 582 euros anuales por habitante.